Tenemos nuevo primer ministro en Francia, Gabriel Atal, de 34 años tan solo. Esta noticia ha sido mucho nada en las últimas semanas, debido a que este movimiento podría ser la última bala de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, para mejorar en las encuestas. Y es que, independientemente de qué encuesta, con qué metodología miremos, la cosa está clara. Macron es un líder impopular para los franceses. Así, desde comienzos de 2018, ninguna encuesta ha mostrado que Macron se ha visto con buenos ojos por más del 50% de su población. Pero, ojo cuidado, porque destacar tan solo esto sería hacernos trampas, ya que los presidentes anteriores a Macron tampoco es que fuesen muy queridos, la verdad. Por ejemplo, Nicolas Sarkozy, de los republicanos, una especie de partido popular, presidió Francia entre 2007 y 2012. Y según los datos de Ipsos, se pasó casi todo su mandato teniendo a más del 50% de la población con una opinión negativa sobre él, llegando a mínimos de un 29% de aprobación por los franceses. Tras él vino François Hollande, del Partido Socialista, que presidió hasta el año 2017. Pero, después de tres meses en el cargo, su porcentaje de aprobación ya era menor del 50% y nunca llegó a romper esta tendencia, llegando a mínimos de un 13% de aprobación por los franceses. En el caso de Macron, actualmente, un 27% de los franceses le ven con buenos ojos, aunque en 2018 registró su peor marca hasta ahora, con tan solo un 20%. Pero, entonces, si Macron ha tenido números y tendencias similares a presidentes anteriores, ¿por qué su caso es tan relevante? ¿Qué lo hace tan especial para dedicarle un vídeo? Además, a priori, la situación de Macron podría parecer poco importante, ya que no podrá volver a presidir Francia en 2027, cuando acabe su actual legislatura, porque habrá consumido los dos mandatos que se pueden tener como máximo. Sin embargo, según cómo Macron deje al país y a su partido, tiene mucha relevancia para Francia y para el conjunto de la Unión Europea, ya que todo apunta a que Marine Le Pen, o su partido, Agrupación Nacional, podría presidir el país a partir de 2027, lo que marcaría un hecho histórico en el viejo continente. Pero vaya, no hay que irse tan lejos para ver las consecuencias de la impopularidad de Macron, ya que, en menos de seis meses, tenemos elecciones europeas. Y las encuestas muestran que Agrupación Nacional obtendrá 27 escaños de los 79 que se le dan a Francia para el Parlamento Europeo. Es decir, que los de Le Pen obtendrían el 34% de los escaños, 5 más que en las elecciones europeas de 2019, y los de Macron tan solo 12, en lugar de los 22 que sacaron en 2019. Esto, evidentemente, supondrá un empujón increíble para las fuerzas ultraconservadoras y de extrema derecha en el Parlamento Europeo, lo cual ya analizaríamos en su debido momento. Porque ahora lo que toca no es especular, sino entender por qué Macron es tan impopular en Francia. O sea, ¿por qué es tan odiado por los franceses? ¿Qué ha hecho Macron para ganarse una tan mala imagen? A todo esto respondemos el día de hoy, así que vamos con el vídeo. Durante el primer mandato de Macron, podemos destacar tres eventos políticos y sociales que definieron su imagen ante los franceses. El primer escándalo que tuvo Macron fue el conocido como caso Benalla, y si no sabe la historia, tiene tela. Alexandre Benalla era, en 2018, el responsable de seguridad de Macron, y se le encomendó una operación para mantener el orden en una manifestación el 1 de mayo de aquel año en París. Sin embargo, la situación se le fue de las manos literalmente, y es que aparecieron vídeos de Benalla golpeando a un hombre y arrastrando violentamente a una mujer durante esa protesta. Pero es que encima, el tío llevaba insignias policiales y también protección y armas como el resto de policías, cosa que evidentemente no podía hacer. Ante todo esto, Benalla fue tan solo suspendido 15 días sin sueldo y se le dio otro puesto administrativo, lo que generó muchísimo malestar en la población, ya que parecía que el círculo de Macron estaba tratando de proteger a Benalla. Sin embargo, dos meses después del incidente, la justicia francesa abrió una investigación a Benalla por violencia, usurpación de funciones y también por usar símbolos de autoridades públicas. Tras esto, Benalla ya sí que fue despedido y Macron rompió su silencio para entonar el mea culpa y dijo que el único culpable de no haber actuado antes era él. Este caso fue muy duro, ya que incluso los miembros del partido de Macron hablaron públicamente de la desconfianza que les había generado que el presidente no hubiera reaccionado mejor. Y figuras políticas como Marine Le Pen dijeron que el caso Benalla era un asunto de Estado y que este fue protegido por el círculo íntimo del presidente. Este caso hizo que Macron pasara, en cuestión de cuatro meses, del 52% de desaprobación al 69%. Y el caso finalizó en 2021 con una sentencia de tres años de cárcel para Benalla y otro en arresto domiciliario por los siguientes motivos. Violencia voluntaria a las manifestaciones del 1 de mayo, porto ilegal de armas y uso legal de pasaportes diplomáticos. Y si este caso ya dio mucho de que hablar, lo cierto es que el presidente francés no sabía la que se le venía encima después. Los chalecos amarillos. Este movimiento social de protesta surgió en Francia en noviembre de 2018 y se creó para protestar contra la medida del gobierno francés de subir el precio de los combustibles. Y es que esto suponía un duro golpe en la economía de muchos franceses, sobre todo de aquellos en zonas rurales en las que los transportes públicos eran y siguen siendo muy deficientes. Además, esta subida también perjudicaba al poder adquisitivo de las familias y durante las protestas la situación se descontroló. Llegando a haber barricadas durante varias semanas en varias partes de Francia, también se produjeron saqueos e incluso se bloquearon conexiones como la del tren Eurostar que conecta a Francia con el Reino Unido. Y lejos de lo que podáis pensar por las imágenes, las encuestas de aquel entonces mostraban que más de un 80% de los franceses apoyaban a los chalecos amarillos, los cuales acabaron consiguiendo que Macron renunciase a subir los impuestos a los combustibles y que encima díse ayudas económicas a los trabajadores que ganasen el salario mínimo. Pero toda esta movida hizo que la desaprobación de Macron llegase a su máximo histórico, al 76%, y tan solo un 20% aprobaba la gestión del presidente francés. Tras todo esto, Macron se fue recuperando poco a poco y parecía que veía algo de luz en ese túnel que atravesaba. Y es que hubo un evento clave que hizo que recuperase los niveles de aprobación que tenía antes del caso Benalla. Ese evento fue la pandemia del coronavirus. La gestión de Macron ante la pandemia destacó sobre todo por el lenguaje que utilizó desde el principio, porque fue muy bélico, o sea, tildó la situación de guerra tal cual y no de pandemia. Esto evidentemente fue algo deliberado, ya que justifica de antemano tener que imponer soluciones autoritarias, sobre todo en materia de libertades individuales. Además, la difícil situación hizo que la oposición, al menos por parte de la izquierda radical, no le metiese tanta caña por las medidas tomadas, lo que evitó crispar más el ambiente. Pero vaya que los datos, en julio de 2021, casi un año y medio después del inicio de la COVID en Europa, mostraban que más del 60% de los franceses estaban a favor de las medidas propuestas por Macron, como que las vacunas fuesen obligatorias y también el uso de mascarillas y del pasaporte sanitario. Y a pesar de que la gestión de Macron no fue para nada perfecta, como en el resto de países de la UE, lo cierto es que llegó a las elecciones presidenciales de 2022 con un buen porcentaje de aprobación, el 47%, y esto le ayudó a ser reelegido. A pesar de que Macron volvió a imponerse a Le Pen, cabe destacar que el presidente francés había perdido en ese año la mayoría absoluta que tenía en el Parlamento. Es decir, que ya no le sería tan sencillo aprobar las leyes que propusiera. Y esto propició lo que ha sido la última gran movida de Macron, la reforma de las pensiones. Con esta medida, en enero de 2023, Macron planteó la idea de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años, lo cual era algo muy impopular entre la población y el Parlamento francés. Sin embargo, Macron y el gobierno decidieron seguir adelante y, como no tenían mayoría parlamentaria, utilizaron el artículo 49.3 de la Constitución francesa, ya que esto permite aprobar una ley sin el voto del Parlamento. Y esto no hizo más que crear una nueva crisis política y social en Francia, con protestas y huelgas multitudinarias por todo el país. Algo que, en parte, se veía venir, ya que casi un 70% de la población estaba en contra de la reforma de las pensiones y un 80% en contra de usar el artículo 49.3 de la Constitución. Al final, esta decisión le costó caro a Macron, que vio cómo pasaba del 38% de desaprobación al 28% a principios de 2023. Y la tendencia se ha mantenido negativa desde entonces. De hecho, este asunto va a ser crucial para Macron de aquí al final de su mandato, ya que, muy seguramente, él y su gobierno se verán obligados a usar el artículo 49.3 más de lo que querrían. Y eso seguirá generando fuertes debates en el Parlamento francés y protestas en las calles. Además, si Macron quiere mejorar su porcentaje de aprobación para que su sucesor tenga mejores opciones de ganar las elecciones en 2027, el presidente francés tendrá también que mejorar la percepción que hay sobre él, ya que en Francia se le ve como alguien alejado de la vida cotidiana y las preocupaciones de los franceses. Y su figura se ha asociado más a una tecnocrática, con cierta arrogancia y sin conexión profunda con las regiones francesas. Pero, por lo pronto, habrá que ver cómo le influye la elección de Gabriel Atal como nuevo primer ministro, el cual se espera que mejore la popularidad de Macron y, si resultase ser así, podría ser incluso el candidato a suceder al actual presidente francés. Y con esto, más o menos, tenemos un resumen de por qué Macron tiene un porcentaje de aprobación tan bajo en Francia. Eso sí, como siempre, no todo queda dicho en este vídeo, así que déjame en comentarios qué otros eventos clave crees que han perjudicado la imagen de Macron. Y dime, ¿crees que la popularidad de Macron seguirá bajando de aquí a 2027 o que llegará algún evento político, social o económico que le hará volver a tener una buena imagen ante los franceses? Te leeré en comentarios y si te ha gustado el vídeo, déjate un buen like y suscríbete al canal para más divulgación sobre Europa y la Unión Europea. Recuerda que también puedes apoyarme económicamente a través de Patreon, como ya hacen varias personas y nada más. A pasar buen día.